Hola, cariño. ¿Cómo va todo? Me estoy muriendo, Tom. Vamos, no digas eso. La camioneta apenas te ha tocado. Cariño, me salió por última vez. Permíteme que no volverás a callarte. Lo prometo. Y nada de sexo tampoco. Repite, lo siento. No lo he entendido. Nada de sexo. Cariño, no hablas claro. Tus heridas deben ser terribles. Nada de sexo. Oh, cruel destino. Dejar en el misterio las últimas palabras de mi esposa. ¡Nada de sexo! Pobre Ali. Apenas la conocía. Echaré tanto de miedo. ¡Oh, Dios! Eso es, cariño. Ve hacia la luz. Escucha. Dile a George que folle mucho. Vale, que folle mucho. Serás como mí. Eso sí lo entiendes. ¡Ali! 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 ¡Ali!